Bueno, a ver, como ya vamos cogiendo un poquito de retraso y somos muchos los que vamos a hablar, voy a intentar ser rápido. A ver, las dos o tres típicas, vamos a ver, si yo tuviese la inteligencia o no tuviese la inteligencia emocional de la botella esta de agua, supongo que en este momento a mí se me saltarían las lágrimas y diría que es maravilloso el que estemos todos aquí, ¿no? Es genial. Yo quiero, por supuesto quiero dar las gracias a Blanquerna, pero decía Guillem muy humildamente, porque además es curioso, porque esto de la marca personal siempre nos están atacando, de que es egocéntrico y es egoísta y es no sé qué y es manipulador, pero no conozco gente más generosa que la gente de Soy mi marca y concretamente Jordi y Guillem. Entonces ha sido muy modesto y muy humilde diciendo que bueno, esto lo hemos hecho entre todos, realmente los que han organizado toda esta movida han sido ellos y yo creo que se merecen, pues eso, todos los aplausos y todo lo que les queramos dar, ¿vale? Y otra cuestión, a ver, yo estoy hablando el primero porque me tengo que ir a Valencia, pero no os preocupéis que mañana estoy otra vez aquí, pero realmente yo no soy el padre, vamos a ver, aquí se ha producido una cierta, una cosa un poco extraña, es decir, yo, aquí está Neus, yo siempre digo que ella es la madre de la marca personal y eso está clarísimo, no, no, pero vamos a ver, es que eso es incorrecto, vamos a ver, realmente ella es el padre de la marca personal, ella ha puesto la semillita y los demás lo único que hemos hecho ha sido gestionarla o un poco siguiendo la metáfora, gestar la marca personal, ¿no? Y otra cuestión un poco de orden, os veo muy sentados, muy tal, vamos a ver, esto es una tribu, esto es una pandia, además yo creo que todos los que estamos aquí nos apetecía mucho estar porque es, como decían antes, esto no es un congreso, esto es una reunión de amigos donde vamos a compartir muchas cosas, muchas cosas ya lo habréis oído, seguramente casi todo lo que os voy a decir yo ya lo sabéis, pero como soy el primero, pues mira, me la suda y os cuento lo que me apetece. Pero la idea es sobre todo que empieza a haber debate y que de aquí salgamos, es un poco yo creo una de las ideas que tenemos, que de aquí salgamos con una especie de modelo, más o menos, o bastante delimitado, y a mí sí que me gustaría, yo quiero mucho a los yankees, pero creo que es la oportunidad que tenemos, el eje atlántico mediterráneo, de crear un poco un modelo y digamos que tomar las riendas de todo este asunto, ¿vale? Dicho esto, voy a hablar de mi rollo y voy a ser rápido para no ir quitando, sobre todo para ir ahorrando tiempo a los siguientes ponentes. A ver, supongo, esto lo digo siempre, supongo que todos los que estáis aquí tenéis un dominio con vuestro nombre, andresperezortega.com, lo que sea, como tengo la lista de los que estáis, los voy a comprobar todos y los que no lo tengáis os lo voy a comprar esta noche y os voy a cobrar una pasta luego por tenerlos, por no haber cumplido la primera regla del personal brander, ¿no? Pero bueno, dicho esto, aquí tenéis mis datos, sabéis que cuando vais a hacer una presentación lo primero que tenéis que poner es vuestra dirección de Twitter para que la gente esté tuiteando lo que estáis diciendo y vayáis consiguiendo muchísimo más repercusión. Es que no lo hago porque me van a poner a parir ya, eso no ocurre, es decir, salvo que seas un futbolista o David Bisbal o un político, no te van a criticar en Twitter, ¿no? Pues el Twitter es todo muy Hello Tweety y nadie se mete con nadie, ¿vale? A ver, esto va, está encendido, dime. Espérate que no pasa, a ver si no se está el mando. ¿Eh? Creo que está encendido. Ah, no, espera, ahora, 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 ahora está encendido. Vale, a ver, os voy a dar simplemente unas pinceladas de lo que yo he ido aprendiendo estos años, yo empecé con esto en el año 2004, ya Neus llevaba yo creo que tres o cuatro años antes hablando de este asunto, pero os voy a dar mi visión, es una visión muy particular de la forma en que yo veo la marca personal y, digamos, para qué sirve, para qué tiene, es un poco una visión general que luego lo iréis perfilando y lo iréis apuntando a lo largo de estas dos jornadas, ¿vale? En primer lugar, ¿por qué surge todo esto? Es decir, una marca surge cuando hay más oferta que demanda. Si vosotros, yo que tengo 48 años, los que tengáis mi edad os acordáis de la casa de la pradera, el almacén de los Oleson, la Nelly Oleson y tal, era el general store donde la gente vendía garbanzos, arroz y tal y no hacía falta marca. En este momento con los profesionales ocurre lo mismo. Digo con los profesionales porque estamos hablando en un ámbito profesional, pero todo lo que estamos hablando se puede aplicar perfectamente al ámbito personal, ¿vale? Pero la cuestión es que la marca personal surge en un momento en el que tienes que conseguir sobresalir y destacar frente a otros candidatos, otras opciones y otras posibilidades. Entonces, la cuestión es que además de ser y además de ser muy bueno y además de tener todos los títulos del mundo, no basta con eso. Tienes que estar, es decir, tienes que estar en los sitios como estáis haciendo hoy, tienes que hacer cosas, no basta que sean muy buenos, tienes que demostrarlo y luego tienes que salir y cascarlo, ¿vale? Estos son un poco, de una manera muy sencilla, los elementos de un proceso de branding personal que, como todos sabéis, por Dios, si hay alguien que maneje la Wikipedia, que cambie esa primera frase, personal branding o marca personal. Vamos a ver, a ver si nos enteramos que la marca personal es un resultado de un proceso que llamamos personal branding. Si alguien conoce al tío de la Wikipedia, que nos lo cambie, por favor, ¿vale? Entonces, como luego os hablará, no sé si es hoy o mañana, Cristina, os hablará mucho de la marca del empleado, del employer brand, digamos de, tenemos que empezar con este concepto, o sea, Ted News, vamos a citar a Peters, pero por primera y última vez, del yo SA, del yo SA, el yo sin alma o el yo sin límites, el yo SL, y la cuestión es que pensemos como profesionales que vendemos servicios, ¿vale? Porque muchas veces cuando yo hablo de estas cosas, ¿quién es el responsable de una marca? El departamento de marketing, y una mierda. El responsable de una marca es lo que hace toda una compañía. El resultado, es decir, lo que es una marca personal, es el resultado de todo lo que hacemos. Y que yo diga, y una mierda, también hace que mi marca se fortalezca o se debilite. Es decir, no es una marca personal, es el resultado de todo lo que hacemos y de un proceso que luego os contaré de una manera muy rápida. Más cuestiones. Lo que está claro es que el tamaño ya no importa. Es decir, ha venido Alexis de Canarias, ha venido gente de Sevilla, ha venido Graciela de Israel, ¿eh? De Cádiz, de gente de muchos sitios. ¿Por qué? Pues porque en este momento podemos posicionarnos como queramos, independientemente de dónde vivamos. Yo vivo en invierno en Madrid, y en verano me voy a Alicante, le pirateo la wifi a un vecino, y yo sigo trabajando igual y nadie se entera, ¿vale? No digáis que me voy a Alicante, no es el que me entren a robar, ¿vale? Pero en este momento el tamaño no importa, y cualquiera con un smartphone o con cualquier teléfono puede posicionarse como le dé la gana si se lo ocurra. Estaba hablando antes por aquí con una amiga argentina. Esto es un ejemplo que utilizo mucho siempre. Aquí la cuestión, la clave del éxito, es la táctica del italiano, que seguramente algunos de vosotros me la habéis escuchado. Por ejemplo, ¿cómo ligan los italianos? Por pesados. ¿Cómo te posicionas como experto, referente en marca personal? Pues porque llevas 11 años dando el coñazo con este asunto, ¿vale? Aquí no es una cuestión, ya digo, de mucha inteligencia, porque yo soy bastante cortito, sino una cuestión eso de utilizar los medios que tú tienes y hablar de ellos. Otra cuestión es, ¿cómo te van a juzgar? Pues aprovechalo. A todos nos van a etiquetar. Menudo imbécil, menudo no sé qué, tal. Pues ya que te van a juzgar, lo que tenemos que hacer es de qué manera gestionamos esas etiquetas que te van a poner para que sean las que mejor se adaptan, o mejor se adecuan a lo que tú quieres. Ese es el objetivo de la marca personal. Al final, pues eso, una marca es, como luego veremos, es una huella, es una señal, es un rastro, y ya que te van a etiquetar, pues por lo menos que sea como tú quieres. Esto es un poco el entorno. Un poco algunas ideas, sobre todo para clarificar, y aunque ya vosotros todos lo sabéis, pero así lo vamos tuiteando, no sé cómo estamos aquí de cobertura, pero vamos tuiteando, sobre todo para ir repitiendo algunas ideas que a mí me gustaría que quedasen, y yo creo que va a remachar news y que va a remachar todo lo que van a estar pasando por aquí, si no, pues las vamos debatiendo. Hay una, por supuesto hemos dicho que una brand es una marca, hay una, el otro día leí un libro, precisamente de Inconecta, el del nombre de las cosas, y dedicaba un capítulo a precisamente hablar de marca, o digamos el significado de marca, y a mí me gustaba mucho, porque a veces nos critican porque utilizamos términos anglosajones y tal, brand, branding, y hay un término en español muy chulo que es carácter, marcar carácter, imprimir carácter, el carácter de una tecla, de una máquina de escribir, y hombre, ya sé que no lo vamos a utilizar, pero en lugar de hablar de marca, o en lugar de hablar de brand, podríamos hablar de carácter, y en lugar de hablar de branding, podríamos hablar casi de caracterizar, ¿no? Pero bueno, quiero que distingáis un poco esas dos cosas, y además esto siempre lo remacho, no sé si os acordáis, bueno, vosotros sois muy jóvenes la mayoría, pero cuando Camilo José Cela era senador real en las primeras cortes constituyentes y tal, no sé si os acordáis, pero le pillaron medio durmiendo. Dicen, señor Cela, ¿está usted dormido? Y dicen, no, no estoy dormido, no estoy durmiendo. Pues lo mismo estar dormido, no, no estar dormido, no estar jodido, ¿qué estás jodiendo? Pues con esto ocurre lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo una marca que el branding, no es lo mismo brand que branding, branding es el proceso para dejar una marca, ¿vale? Y una cuestión también que quiero dejar clara, y yo creo que Guillem, Jordi y Soy Mi Marca en general son un buen ejemplo de esto, es nos están todo el día machacando con que la marca personal es egocéntrica, es egoísta, es centrarse en uno mismo. Si te centras en ti mismo, tú no dejas huella. La marca tiene sentido desde el momento en que tú estás generando impacto en otros. Si tú no eres capaz de aportar valor, tu marca no sirve una mierda. Es decir, la marca tiene sentido, el impacto que vamos a dejar y el que seáis valorados o no valorados va a estar en función de aquello que podéis aportar. Si no sois capaces de aportar algo a alguien a través de un blog, a través de una conferencia, a través de un abrazo a alguien, no estáis generando ningún impacto. Por lo tanto, que no nos vuelvan a decir, o si lo vuelvan a decir, vamos a llamarles ignorantes, y vamos a llamarles de todo a aquellos que nos digan que somos egoístas, egocéntricos y la marca personal es solo pensar en uno mismo. Porque la marca personal depende siempre del impacto que generes en otros. Antes lo hablábamos, no sé si lo hablábamos ayer por la noche, cenando o algo así, esa obsesión que hay, sí, hablábamos ayer con Natalia y con Pablo, esa obsesión que hay de estar constantemente tuiteando y tal, y me alegra mucho además que este congreso, que este evento, que esta reunión de amigos no se haya convertido en un evento 2.0. Porque el mundo 2.0 no es más que una parte de una parte de un proceso de branding personal. Existe una cierta obsesión de estar ahora tuiteando, retuiteando, estar generando contenidos constantemente, cuando lo importante no es estar constantemente lanzando y chorreando a la gente con tus ideas, que además, si estás lanzando ideas constantemente, al final acaban sin tener mucho sentido. Lo importante es, sobre todo, generar contacto. Es decir, esa comida con vosotros, ahora que nos tomamos un café, esa conversación, esas risas con esa gente precisamente que nos hemos conocido en Twitter, es ese contacto el que hace que al final una marca se vaya generando confianza y vaya generando ese impacto. Esto viene un poco a cuento por esto. Es decir, en la marca personal existe cualquier abuelo, cualquier amigo, cualquier familiar, cualquier persona que os haya generado un impacto a lo largo de vuestra vida, esa gente os ha dejado una marca personal y existe mucho antes de que existiese el Facebook, mucho antes de que muera Facebook, que le quedan dos años, si queréis apuntarlo a Facebook, que le quedan dos años, mucho antes de que existiésemos cualquiera de nosotros. Entonces, ya digo, Internet y el mundo 2.0 no es más que un canal de comunicación, no es más que un altavoz para posicionar nuestra marca. Y luego, simplemente de una manera muy rápida, pero yo diré que si hay que quedarse con una herramienta de Internet, ¿cuál diríais que es? ¿Con qué herramienta de Internet os quedaríais? ¿Con qué herramienta os quedaríais? Con el blog. Bien, veo que hay que venir con la lección bien aprendida. Es que el otro día, no, es que el blog va a morir, año 2004. El blog va a morir, el blog está muriendo. Año 2007, el blog está muriendo. Año 2010, el blog está muriendo. Año 2015, el blog está más vivo que nunca. Y mientras tanto ha caído MySpace, ha caído Second Life, ha caído... Así que el blog no es una herramienta tecnológica, no es una cosa de frikis, es una plataforma de comunicación. Seguimos con esto. Otra cuestión, esto es además muy de los antisistema. Es que la marca es como de las empresas, en las personas no somos objetos, no somos cosas. Ya lo sé, gilipollas. La cuestión, si tú crees que la marca es una cuestión corporativa, es que no te has enterado de nada. Además, no sé por qué, cada vez que aparece un artículo en un medio de comunicación, en la vanguardia, en el mundo y tal, hablando de estas cosas, tardan entre cero y dos segundos en aparecer alguien que suelta los mismos tópicos. Ya están los estos que nos están convirtiendo en productos y en cosas. Pero no te das cuenta que es justo lo contrario. Es un idiota. ¿Vale? Es decir, todos dejamos una marca personal, incluso tú que estás diciendo que esto es una gilipollez, ya estás dejando una marca personal por tu ignorancia. ¿Vale? Más cuestiones. Esto no es... A ti no te van a dar un diploma para colgar en la pared de tener una marca personal. La marca personal es algo que tenemos desde antes, casi diría antes de nacer, cuando nuestros padres nos están poniendo un nombre y mucho después de morir, cuando ayer me lo comentaba Raquel Roca, que está con un proyecto de redes sociales para gente que ha muerto o algo así. No me acuerdo muy bien cómo se llama el proyecto. ¿Vale? Es decir, la marca personal no tiene principio ni fin. Ya digo, constantemente, desde el momento en que os habéis sentado aquí y no habéis dicho nada, ya estáis generando un impacto. Leve, pero es un impacto. Lo que tenéis que hacer es aprender a gestionarlo. Esto ya lo sabéis, pero lo importante es que lo vayáis comunicando por ahí. Más cuestiones. La marca personal a mí me gusta mucho porque tiene que ver con valor, valores y otra vez valor. Es decir, tiene que ver con aportar valor, tiene que ver con tener valor. Si estáis aquí, muchos de vosotros estáis haciendo lo que yo os voy a decir ahora. Muchos de vosotros tendréis un blog activo, no una vez que hicisteis una vez en un curso de WordPress y os lo mandaron. Muchos de vosotros a lo mejor estáis subiendo vídeos a YouTube. Muchos de vosotros estáis haciendo networking de una forma controlada. Muchos de vosotros estáis dando conferencias o dando charlas. Pero, sin embargo, mucha gente de ahí fuera o quizás algunos de vosotros no lo estáis haciendo. ¿Y por qué? No es una cuestión, y lo digo siempre, 2.0. El problema no es lo 2.0, el problema es lo 0.0. ¿Por qué no estoy haciendo vídeos? Porque fíjate qué pinta tengo. Joder, miradme a mí. Porque voy a decir una cosa y es que ¿quién soy yo para decir esto? Vamos a ver, si todo el mundo estamos opinando sobre todo. El problema no es un problema de tener algo que decir o no tener nada que decir. Lo digo muchas veces. Yo es que soy un antisistema y me he pasado la vida quemando contenedores. Yo no puedo contar nada. Joder, todo lo contrario. Tú sabes cuál es el punto de fusión del contenedor. Tú sabes cómo proteger los contenedores. Tú puedes trabajar en una empresa como Roca, de estos que hacen contenedores. Es decir, todos tenemos algo que aportar. Lo único que nos falta es valor en el sentido de coraje para lanzarnos y hacernoslo. Entonces hace falta tener principios, tener claro que es importante, tener el valor para hacerlo y tener algo que aportar. Yo a veces digo que es eso. Yo pensaba que esta palabra no existe, pero sí. Realmente un personal brander es un valorizador. Es alguien que va a aumentar el valor de las personas y va a proporcionarle valor para que haga cosas. Y ya nos vamos a meter un poco en el cómo se hace todo esto, pero es eso. A mí lo que me gusta mucho del branding personal, estoy hablando de branding personal en lugar de personal branding por una cosa muy tonta. Y es que como yo llevo más tiempo en esto, vi que los yankees tenían personal branding, personal branding blog, personal branding no sé qué, pero ninguno había comprado el branding personal.com. Y digo, joder, pues lo compro y voy a hablar de branding personal. Yo creo que igual que se habla de marketing personal, vamos a hablar de branding personal. Os lo digo por el tema. Entonces la marca personal tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con hacer cosas y tiene mucho que ver con el parecer. El problema es que mucha gente se queda con lo último. Es decir, si tú no comunicas, si tú no transmitas, si no eres capaz de comunicar lo que eres capaz de hacer, lo que tú eres y lo que tú haces, digamos que te vas a quedar en nada. Bueno, vamos a seguir. Esto también lo suelo decir, esto lo decía en mi segundo libro. Es que la marca personal, la marca personal es autoayuda, claro, porque como no te ayudes tú, no te va a ayudar ni Dios. Es decir, la marca personal, yo a veces lo he comparado un poco como, la marca personal es como el IKEA del desarrollo personal, porque, digamos, yo te doy las piezas y tú te montas la película. Entonces la cuestión es eso, todos tenemos lo que necesitamos, además no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de inteligencia, básicamente es una cuestión de tiempo y esfuerzo. Entonces la cuestión es, el branding personal es, aquí tenéis las piezas, es como, ya digo, yo soy mayor, yo no soy de Lego, yo soy de Tente o de Sin Castillos. Lo que estamos haciendo es, tenemos todas las piezas para construir el castillo, para construir un barco, una casa, lo que sea, lo que tenemos que hacer es qué narices queremos. ¿Qué no es? Lo digo muy rápido, decía antes lo de la autoayuda, y lo ponía entre comillas, pero esto no es autoayuda. Yo soy de ciencias y a mí tonterías del secreto, a ver si lo deseas con mucha fuerza al universo conspirará. ¿Qué mierda es esa? Vamos a ver, aquí o te lo curras o aquí no ocurre nada, incluso si te lo curras seguramente tampoco va a ocurrir nada, pero esto no es autoayuda ni leches de estas. Luego además cuando venga Alfonso, que no sé si viene hoy y mañana, también os dará caña con esto. No es egoísta, que es lo que estaba comentando antes, no es soberbia, es que resulta que yo, un profesional con una marca personal es un divo y tal. Vamos a ver, un tío que va de divo o una tía que va de diva, se está etiquetando como un tío o una tía que va de diva y evidentemente se va a quedar fuera. Por lo tanto, una marca personal no es de qué manera yo gano siempre, porque entonces de esa manera también te estás etiquetando como un egoísta y tal. ¿Vale? No puedo ocultar tu incompetencia, es un poco... No, es que resulta que Cristiano Ronaldo tiene una marca personal muy potente. Yo no sé qué marca personal tendrá Cristiano Ronaldo, pero las dos veces que ha hablado el pobre chavalín la ha cagado. No, es que estoy muy triste, pero tío, qué gilipollas eres. ¿De qué vas, Cristiano Ronaldo? O el otro día, es que dejarme en paz, fans, no sé si fans o fans o cómo se dirá el plural de... Vamos a ver, tío, ¿tú de qué vas? No se trata de ocultar tu competencia, no se trata de crear un personaje, se trata de que seas tú mismo. ¿Vale? Seguimos. Vale. Vamos a avanzar un poquito para que no se... Esto es importante y yo creo que a veces no se tiene en cuenta. La marca personal no es magia. La marca personal no te va a ayudar a conseguir todo lo que quieras. Es decir, si tú quieres ser opositor, si tú quieres preparar unas oposiciones, y yo espero que ninguno de vosotros vaya en esa dirección, porque es justo lo contrario de esto, preparar unas oposiciones depende de una nota en un examen. Y si resulta que es una respuesta correcta o incorrecta, de nada te sirve ser el puñetero gurú de lo que sea. La marca personal influye siempre y cuando quieras influir o siempre quieras cambiar la percepción que los demás tienen de ti. Ya digo, estamos hablando de cuando yo quería ligar con mi mujer o cuando yo os estoy hablando a vosotros o cuando trato de, digamos, de convencer a un cliente. Para eso sirve la marca personal. Si ya la gente te conoce, sabe quién eres, te reconoce y le has aportado algo, digamos que ya has ido con el trabajo hecho. Y de esa manera estás ganando posiciones para que te elijan. Pero cuando se trata simplemente, oye, si resulta que voy a ganar los 100 metros lisos, o quedo el primero o la marca personal no me sirve de nada. Aunque estamos hablando de marca personal, bueno, también está bien. Vale, vamos a pasar. Otra cuestión. ¿Para qué sirve la marca personal? Sirve para muchas cosas. Es decir, yo tengo una lista enorme de beneficios. Pues eso, en lugar de estar llamando puertas, van a ser otros los que os llamen. En lugar de, una vez que ya tienes claro quién narices eres, digamos que tu autoestima y tu confianza va a crecer muchísimo. Vas a tener mucho más control sobre las cosas. Me decías ayer Natalia, es que tú vas siempre siguiendo las reglas y tal. Yo es que soy de ciencias. Y me decías, ¿cómo eres de ciencias y tal? Pero tener un plan, tener una forma, una estrategia para posicionarte, no te quita libertad. Todo lo contrario. Es como, si tú vas al Carrefour y resulta que llevar la lista de la compra, te va a facilitar y vas a ser mucho más eficaz y mucho más rápido a hacer la compra. Pero si te quieres comprar un yogur Danone con arándanos, nadie te va a prohibir comprarte ese yogur con arándanos. Lo que pasa es que vas a tener mucho más control sobre las decisiones. Y además, ¿qué ocurre cuando la gente percibe que tienes claro hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que genera? Confianza. Este tío se va a pegar una leche, pero joder, pues parece que lo tiene muy claro. Pero sobre todo, y por eso lo pongo en grande, la marca personal a veces, hay que decirlo más, como decían estos los de Muchachada Nui, lo importante de la marca personal para mí, y desde el primer día, y que a veces se nos olvida, es que te da libertad. Cuando no eres una persona que está mendigando un cliente, un novio, una novia, lo que sea, sino que te posicionas como alguien a quien los demás están buscando y reclamando, tienes más opciones. Y cuando tienes más opciones puedes elegir. Y eso es lo mejor que te puede ocurrir en el mundo. Entonces, cuando tú te posicionas como el mejor o como la persona más adecuada para lo que sea, tienes más capacidad de elegir. Y vas a poder tomar las decisiones que tú quieras. Evidentemente, eso acojona, porque cuando puedes elegir, tienes que elegir. Y cuando tienes que elegir, entonces ya estamos tan acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, que al final es todo mucho más jodido. Vale, vamos a pasar un poquito y vamos a ir directamente al cómo. Os lo voy a contar de una manera muy rápida, porque está un poco en el modelo que ha creado Rubén, que ha creado Guillem, pero simplemente son algunas ideas. Yo lo llamo el modelo de las PES, porque siempre a los marketinianos les gusta mucho esto de nombrarlo todo con P. Básicamente esto lo resumo en tres variables. Hay que tener claro qué narices quieres. Esto no lo vamos a hacer porque ahora no tenemos tiempo, pero ¿cuántos de vosotros tenéis claro cómo os queréis posicionar dentro de dos años? Me acuerdo cuando hablé la primera vez con Neus, pues eso, hace en el año 2004 o el año 2005, yo iba como muy optimista y me decía, joder, Andrés, es que hasta dentro de dos, tres o cuatro años no vas a empezar a conseguir resultados. Y se quedó corta. Y yo, hala, Neus, como yo me fui y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice Neus? Y al final es cierto. Entonces la cuestión es, o tienes claro qué narices, cómo te quieres posicionar, o es muy difícil que, digamos, diseñar un plan de marca personal. Evidentemente tienes que tener algo que ofrecer, es lo que yo llamo producto, y tienes que salir y contarlo. Es la fórmula esta que utilizo. Hay que ser útil, hay que ser fiable y hay que ser visible. A lo mejor todos vosotros sois muy buenos en algo, sois muy fiables, pero no os conoce ni Dios. Entonces, cero por cero por diez es igual a... O diez por diez por cero es igual a cero. O a lo mejor sois unos inútiles, no hay quien se fíe de vosotros, pero os conoce todo Dios. Cero por cero por diez es igual a cero. Es decir, en cualquier caso la situación es mala. Y lo que os voy a proponer ahora simplemente es unas pinceladas para crear un plan. Porque o creas un plan estratégico, que es lo que llamamos branding personal o personal branding, o dentro de cinco años vais a estar igual que ahora, o peor, porque vais a tener cinco años más. Y empiezo, simplemente los voy a decir de una manera muy rápida. La primera P es el propósito. Y es, ¿qué narices quieres? ¿Vale? Yo esto lo estoy diciendo, pero parece que es... Pero no va a venir una luz del cielo iluminar, o sea, es decir... No, vamos a ver, además cada mañana te levantas diciendo, ¿qué narices estoy haciendo con mi vida? Sobre todo si encima tu mujer te está diciendo, hijo, ¿por qué no envías algún currículum, no? O tu madre te dice que a ver si te buscas un trabajo de verdad. Por eso es importante tener un propósito, porque es que si no es muy difícil tener clave hacia dónde vas a estar dirigiendo. Y eso te va a ayudar a estar motivado, a tener una visión, una misión. Cuando tú sabes hacia dónde vas, es mucho más fácil diseñar... Vamos, es que sin un propósito no puedes hacer una estrategia. La persona, que es la segunda P. Esto lo suelo comparar también, además, como si fuese una empresa. La persona, lo primero sería como el comité de dirección, la persona sería como el departamento del lado oscuro, ¿no? Recursos Humanos. Normalmente la marca personal se suele quedar aquí o suele acelerar. ¿Por qué la mayoría de la gente no se lanza a hacer estas cosas? Porque no tiene claro ni quién es, ni en qué cree, ni cuáles son sus prioridades, ni cuáles son... O me da miedo, aquí no sé cuántos de vosotros seáis coach, pero aquí hay tanto el propósito como el tema más personal. Aquí hay una labor de coach muy importante. Por eso Jordi tiene un papel fundamental en el proceso de branding personal. Porque todo este rollo que tenéis de los coaches, de las creencias limitantes y tal, que además ayer lo comentábamos, no sé si a los coaches os dan un libro de las frases de los jóvenes coachtores. No, ¿y tú qué haces? Yo te voy a ayudar a ser tu mejor yo. Yo voy a ayudar a llevar las riendas de tu vida. ¿Qué rollo es esto, tío? El otro día le digo, no sé si llevar las riendas de mi vida o colgarme con ellas y tal. Seguimos. La siguiente P es, vale, ya sé lo que quiero, ya sé quién soy, pero ahora tengo que saber a quién me dirijo. Y aquí también voy a ser un poquito crítico con el mundo de Internet. La marca personal está enfocada en aquellos en los que queremos dejar huella. Llámalo cliente, llámalo que sea. Mi cliente puede ser mi hija. ¿A quién quieres más a papá o mamá? Es una pregunta típica de branding. En el lineal de papás y mamás, ¿con cuál te quedas? Pues te vas a quedar con... Mi hija va a ser mi cliente, mi hija se va a quedar con aquellos, con aquel o con mi mujer o conmigo, espero que con los dos, o conmigo mejor, que le haya aportado algo más. Pero tenemos que pensar en términos de clientes. Clientes son aquellos a los que queremos influir. Entonces, os lo digo porque en el mundo de Internet existe mucha obsesión con el rollo de los fans, los followers, los seguidores y tal, que está muy bien y muchos de vosotros nos hemos conocido del mundo de Internet. Pero los fans, los followers y todo este rollo no te van a pagar un duro. ¿Vale? Es decir, cuando queréis posicionaros, pensad en quién os va a aportar lo que queréis. Hay que tener un producto, la otra P. Además, no os preocupéis por la presentación, luego al final os doy una dirección de Reiser para la que os la descarguéis si queréis. Una marca personal tiene que tener un producto, tiene que tener una oferta. Es decir, una oferta y un producto no es un título, no es un cargo, no es un diploma, es ¿y yo qué voy a ganar contigo? Y básicamente son tres cosas, o tiempo, dinero o bienestar. O voy a ganar más dinero, o voy a perder menos dinero, o voy a hacer las cosas en menos tiempo, me voy a sentir más feliz, más cómodo, más lo que sea. Todo, y me da igual que estemos vendiendo salchichas, condones o servicios de ingeniería, todo se reduce a tiempo, dinero o bienestar. El que tengáis un título, ¿dónde está mi diploma de experto en marca personal? En ningún sitio. Es lo que dice Google cuando pones marca personal. La cuestión, ¿cómo se consigue eso? Aportando algo. Esto es importante también. Otro día escribía Risto, me dijo que no podía venir y tal, porque tenía... Lo siento, María, se lo dije a Risto. Me dijo, no puedo venir porque tengo no sé qué lío, pero para la próxima me apunto, me dijo Risto. Lo digo porque Risto muchas veces dice lo de que las personas, tú eres un producto y tal. No, las personas no somos productos. El producto es lo que hacemos y sobre ese producto vamos a construir una marca. Por Dios, que no os vuelvan a decir que vosotros sois productos o que quiero aprender a venderme. Porque venderme tiene otro nombre, además creo que es por aquí cerquita donde la gente se vende. Bueno, seguimos, ya voy terminando. Propiedades, la otra P. Son cualidades, características, son esas piezas del Tente, del Lego, del Exim Castillos con los que vamos a construir lo que hacemos. Yo soy químico y he trabajado un día negociando productos de marca blanca y además me ha gustado un poquito el coaching, aunque no soy coach. Tú coges todas esas piezas, haces un poco el MacGyver o coges el sistema periódico, como Guillem llevaba la camiseta del de Breaking Bad, que también era químico. La cuestión es cómo con los elementos que yo tengo puedo crear algo nuevo. Y todos tenemos elementos, experiencias, cualidades para construir un producto y una oferta valiosa. Lo siguiente, y esta parte es la más brandiana del asunto, es, vale, ya sé que quiero, que vendo, que tal. Lo siguiente es cómo consigo generar confianza y sintonía. Si tienes que conseguir que la gente te crea y que la gente te quiera. ¿Cómo consigues que la gente te crea? Demostrando lo que tú eres capaz de hacer y que la gente hable de ti. ¿Cómo consigues que la gente hable de ti y demostrar lo que tú eres capaz de hacer? Contándolo. Y esto nos va a llevar a la última parte. Seguramente todos vosotros os habéis descargado documentos de Internet en las últimas dos semanas. Pero no sé cuántos de vosotros habéis subido documentos de Internet en los últimos dos años. Seguramente todos os gusta aprender cosas, pero todos, la mayoría de vosotros quizás, hombre, a lo mejor estamos en un entorno muy especial, pero muy pocos habéis creado cosas que hayáis podido demostrar o demostrar lo que podéis hacer. Además, ya digo, aquí estamos entre amigos, hoy estoy aquí arriba, pero cuando se hagan las siguientes convocatorias, espero que algunos y alguna de vosotros o muchos o todos estéis en este lado. Es decir, la cuestión es de qué manera podemos ir contando lo que somos capaces de hacer. Y luego ya digo, la sintonía. ¿La sintonía cómo se genera? Pues demostrando, transmitiendo tus valores y tus emociones. Y nos lleva, y llegamos a la última parte, la promoción. La promoción, nos van a hablar de esto más adelante y va a haber gente que va a hablar de esto. Si resulta que ya sé lo que quiero, qué vendo, quién soy, pero resulta que no lo conocen y dios, estamos jodidos. Y llega esta parte, podríamos llamarle marketing personal, que por eso está Pablo que os hablará del asunto. La cuestión es de qué manera comunico esto. Y básicamente hay tres niveles. El uno a uno, que es lo que digo que tenéis que hacer inmediatamente. Es, en lugar de estar aquí sentados, salir ahí fuera y empezar a hablar con otra gente. Hacerlo hoy y hacerlo en otros sitios. Es lo que se llama ahora el puñetero networking este. El siguiente es el uno a algunos, que es lo que estoy haciendo yo con vosotros. Siempre que podáis, subiros a un atril, a un escenario, me da igual que habléis a dos, a dos mil, o a cuatro mil, o a cuarenta mil. Además, si son cuarenta mil, te pones muy cachondo cuando estás hablando. Yo nunca he hablado de cuarenta mil, pero mola mucho. Siempre que podáis, aunque os dé miedo, salir y contar lo que hacéis. Porque es una mezcla de networking y 2.0 brutal, porque la gente os está viendo, estáis generando confianza, estáis generando sintonía. Y es una forma muy buena de generar ese impacto y generar esa huella. Y el uno a muchos es medios de comunicación y el mundo de Internet, ¿vale? Y ya digo, del mundo de Internet, pues podemos hablar mucho rato, pero como ya digo, no es mi papel y simplemente os quería comentarlo. Pero para mí, el blog es la herramienta, es vuestra plataforma de comunicación. No tiene límites como Twitter, despacio, no va a llegar mañana el señor Zuckerberg y os va a echar porque habéis subido una foto en tetas. Es decir, es vuestro sitio y no os lo va a quitar nadie y además lo que tenéis es vuestro. Vale. La presencia es el tema del aspecto, pero como os hablará María, pues tampoco me voy a enrollar con esto. Pero a mí me gusta ponerme como ejemplo de presencia, de imagen y de aspecto personal y de elegancia. En el sentido de que la marca personal no es eso. Es decir, no hay más que verme a mí. Menos mal que María no me está escuchando. Vale. Vale. Y ya voy terminando. ¿Cuánto cuesta todo esto? Pues hombre, la cuestión es que en realidad yo precisamente, como no tengo un duro, pues la idea es de qué manera consigo, se puede posicionar una persona simplemente a base de esfuerzo y a base de sin tener que gastar dinero. ¿Qué os cuesta? Cuando yo lo digo a la gente que me escucha, ¿cuánto cuesta posicionarse y tal? Pues básicamente cuarenta o treinta y tantos euros compras un dominio y un hosting en internet y otros cuarenta euros en hacerte tarjetas. Yo tampoco tengo tarjetas, o sea, que eso que me ha ahorrado. Y lo demás es una cuestión de esfuerzo, disciplina, trabajo, levantarse a las seis de la mañana, dos días a la semana, escribir el post. ¿Vale? Y ya con esto termino. Y es un poco el mensaje que os quiero lanzar. A ver, si lo hacemos bien, y estoy hablando de toda esta tribu, de toda esta pandi y todos los que estamos aquí, la idea es que la marca personal a partir de ahora sea mucho más que lo que es Neur, lo que es Guillem, lo que es Oye, todos los que estamos aquí. A partir de ahora la marca personal, y es lo que a mí me mola de todo esto. Yo siempre lo he dicho, no sé por qué, el otro día me decía alguien, es porque todavía sois pocos. Digo, una de las cosas muy buenas de esto de la marca personal, y lo estaba comentando con Eva y tal, es que nos llevamos todos muy bien, de momento. Le digo, me decían, oye, todavía sois pocos. No, pero es que hay mucha posibilidad de que nos sigamos llevando bien y que sigamos creciendo y que sigamos apoyándonos. En realidad, la marca personal va a funcionar y va a tener mucho éxito porque en realidad es un cambio de mentalidad. Me decía ayer Raquel, ya no podemos seguir pensando como empleados. Nuestra obligación, nosotros somos como programadores de Linux y tenemos la obligación de cambiar el sistema operativo de toda la gente. En lugar de tener un sistema operativo cerrado, que es mentalidad de empleado, que es el Windows, nuestra obligación como personal branders es instalar en Linux un sistema abierto en la mente de toda la gente. Entonces, hay trabajo para aburrir para todos. ¿Vale? Es más, somos poquitos, tenemos que empezar a crear más gente. Y además podemos decir que lo que hacemos nosotros es bueno, porque yo creo que es, a pesar de lo que digan algunos, es genial lo que estamos haciendo, es muy bonito y sobre todo es barato. Y ya está, esa es un poco la idea, eso es lo que os quería comentar. Para hablar, yo soy el primero, pero ya digo, la primera tenía que haber sido Neus por todas las razones, yo voy a decir por muchas, por todas las razones, va a haber mucha gente que os va a hablar, pero sobre todo, ya digo, hablar entre vosotros, aprovechar estos dos días porque es lo que mola de estas jornadas. Aquí tenéis de nuevo mis datos, he subido la presentación en Slideshare, Slideshare.net barra marca personal y os la queréis descargar si os apetece. Yo ya termino porque soy, ya digo, simplemente quería daros una visión del asunto. Yo me voy dentro de un rato, pero mañana por la mañana estaré otra vez todo el día con vosotros. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.